El desguardo de la Constitución, nuestro máximo tribunal, restituía plenos derechos a los trabajadores en contra de la acción popular presentada por el señor defensor del pueblo y por el cual una sala civil primera en La Paz dictaminó la prohibición de la huelga en el sector médico, que lamentablemente deja como precedente, como antecedente, como jurisprudencia, y por el cual muchos sectores de trabajadores, no sólo en La Paz, sino a nivel nacional, han sido impedidos de ejercer su derecho y hoy están despedidos, están perseguidos, etc. Entonces, por esto es que nos apersonamos ante este máximo tribunal constitucional, reitero, para hacer prevalecer lo que la Constitución nos reserva como derecho de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!